Las expectativas son muchas, la película se estrenó en muchas provincias y en Capital Federal en septiembre del año pasado y no había llegado todavía a Catamarca, así que hoy coincide también el estreno de la película con la reapertura del Espacio Inca, que es el Cineteatro Catamarca, así que es una sala buenísima, es una sala digital, un proyector alta definición y bueno, es la primera vez que la gente de Catamarca va a ver la película y para mí siempre eso es una expectativa muy grande, ver qué le pasa a ellos con la película, cómo reaccionan, es una comedia, así que espero que la gente la disfrute, se divierta. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata, en qué te inspiraste también para crearla? Sí, es una comedia que cuenta la historia de cuatro amigos que se conocen desde la infancia, desde muy chicos y los encontramos cuando arranca la película con unos 30 y largos y están en un momento en el cual están con bastantes problemas sentimentales, cada uno con su pareja y algunas cuestiones vocacionales también. Y la película arranca en el momento en que el primero de los cuatro del grupo de estos cuatro amigos decide casarse y lo anuncia y este anuncio de alguna manera va a replantear muchas cosas en cada uno de ellos, va a revolucionar un poco al grupo y se van a dar algunas crisis bastante interesantes en cada uno de los miembros de este grupo. El elenco está muy bueno, están Fernán Mirás, Gastón Pauls, Rafael Sprechelburg, Ignacio Toselli, que hoy nos va a estar acompañando también en la proyección, está Leonardo Sbaraglia y las chicas son Inés Efron, Carolina Peleriti, Maricel Álvarez y Emilia Tías. ¿Por qué el nombre de la película, Días de Vinilo? Porque ellos son fanáticos del rock clásico en discos de vinilo, coleccionan discos de vinilo con rock clásico y de alguna manera esta etapa que están viviendo, en la cual no tienen formadas aún sus decisiones que tienen que ver con lo sentimental son de alguna manera los días de vinilo de ellos, este aferrarse al pasado, no querer dar un paso adelante, no querer madurar. La película también se llama así porque tiene mucha presencia musical, hay una banda de sonido increíble, hay versiones originales de canciones de Queen, Rod Stewart, Morris y Marvin Gaye, In Excess, temas que interpretaban los Beatles, Phil Collins, así que bueno, es una historia que tiene mucho que ver con el fanatismo por la música.